Presuntos policías del municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, fueron sometidos por un grupo armado que difundió un video, en el que los interroga sobre la supuesta complicidad de algunos mandos de la región con el cártel Jalisco Nueva Generación. En el clip que circula en redes sociales se ve a cuatro policías arrodillados, dos hombres y dos mujeres, delante de una patrulla de la corporación municipal, mientras uno de ellos, con las manos en la nuca, se identifica como José Eduardo, se escuchan los sollozos de una de sus compañeras. De pronto, el sujeto que los interroga los interrumpe para ordenar que dé los nombres de los directores que apoyan a las cuatro letras, en referencia al cártel Jalisco Nueva Generación. El policía responde que son Mari Martínez y Joel Mora, de Concepción de Buenos Aires y la Manzanilla de la Paz, respectivamente. El sujeto que interroga insiste y pregunta si son ellos a quienes los mandan a pontear, es decir, vigilar los cruceros, y el policía responde que sí, pero solo cuando entra el gobierno con el ejército. El video apenas dura 28 segundos y los delincuentes no se identifican como parte de ningún grupo criminal. El número es José Eduardo y estoy trabajando. ¿Los nombres de los directores que apoyan a las cuatro letras? El número de los directores es Mari Martínez y Joel Mora. ¿De dónde son los directores? Joel Mora es de La Manzanilla y Mari es de Concepción de Buenos Aires. ¿Ellos los mandan a apuntear a los cruceros y a todo eso? Sí, nomás cuando entra el gobierno o así. ¿Cuando entran los verdes? Aunque el material comenzó a circular desde las primeras horas de este martes 18 de agosto, hasta la tarde ninguna autoridad se había pronunciado al respecto.